Música 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 ¿Qué me dejes en la boquita de México? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, lo que a mí me gusta! ¡Macarina, ponga! ¡Ponga, ponga! Compac Busch. Pona de vuelta ¡Eso! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos de toque y cuerpos! ¡Vamos! ¡Aquí lo yo que no me haya tenido miedo! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Anda esta mano! ¡Aquí lo que sepa! ¡Agua! ¡Vamos de toque! ¡Vamos de toque! ¡Vamos de toque! Ahí es más agua, ¿eh? ¡Uh!